Una de las principales finalidades de un podólogo es que cuando ve un problema en un pie, no solo se plantea el solucionarlo, sino cómo evitar que ese problema vuelva a aparecer. Por ejemplo, si uno va a un centro de estética, puede que una uña quede más visual, más estéticamente, más bonita, si la cortamos de una manera más redondeada, apurando esos picos, pero sin embargo hay algunos casos en los que esa uña, el cortar de esa manera más redondeada o introduciendo un poco en los surcos, en los laterales de la uña, puede dar principio ocasional que se pueda provocar una uña encarnada, por ejemplo, un problema en el que sin tenerlo, un mal corte de la uña puede provocar la aparición de ese problema. Un podólogo siempre va a primar lo que es la salud, el bienestar, y dentro de eso luego siempre se va a conseguir un resultado estéticamente lo mejor posible, pero nunca va a primar la estética ante la salud.